Bueno, le robaron el celular y después volvieron y le dispararon a los dos. No sé por qué, pero le dispararon y mi hija está en una situación bastante delicada. ¿Ellos habían salido a una fiesta? Ellos iban a un cumpleaños. Los amigos, ellos se reúnen siempre en un barcito y justo cumplía uno de los chicos años y iban a ir a un cumpleaños a festejar. ¿Qué tipo de heridas le provocaron? Porque estas personas están huyendo y vuelven para dispararle. Sí, aparentemente sí fue así el hecho. ¿Eran dos personas? Eran dos personas en moto y bueno, después que le entregaron el celular volvieron. ¿A buscar qué? No sé, pero le dispararon y mi hija quedó malherida y si no hubiera sido por el desempeño excelente que tuvo el SAME, que la trajo a este hospital y donde el equipo de salud actuó excelentemente bien, mi hija ahora por lo menos está en terapia peleando por su vida. ¿Ella recibió dos impactos de bala? Sí, aparentemente dos. Yo no te sabría decir con exactitud, pero aparentemente dos. ¿Y qué dicen los médicos? ¿Cuál es el daño? Mira, se reparó lo que tenía, digamos, sangrado y bueno, el daño todavía no podemos decir mucho más. Hay que ver la evolución. ¿Dónde le dispararon? Mira, tiene una fractura expuesta de codo y el disparo entró por el corazón, o sea, dañó el ventrículo derecho, el diafragma y el hígado. Bueno, eso se reparó y bueno, está recuperándose. ¿El novio fue internado en otro lugar? Sí, sí, el novio fue internado en otro lugar porque él estaba compensado, pero mi hija estaba muriéndose. ¿Y él pudo decir algo de lo que ocurrió? Mira, él estaba bajo el shock del trauma, de lo que pasó, porque bueno, fue muy traumático el hecho. Él quiso tranquilizarlo y no pudo. Por último, ¿ustedes están pidiendo testigos para evitar que esto le suceda a otras personas? Sí, nosotros lo que estamos pidiendo, primero que se conozca lo que pasó, segundo, que se tomen las medidas que correspondan, no sé, a las autoridades que correspondan, porque la policía creo yo que también a veces hace lo que puede, pero que no vuelva a suceder más esto a nadie y que si hay testigos que se pueda lograr que esta gente que va matando a otras personas pueda estar donde tiene que estar. Muchísimas gracias por recibirnos, Lucrecia. Esperemos que todo esté bien. Ellos tuvieron que vivir lamentablemente una situación también rarísima, extraña, durante el tiempo en el que su hija había comenzado la internación. Una persona llamó desde uno de los celulares para pedir dinero, supuestamente alegando que el papá de Josefina había sido secuestrado. Bueno, otra situación más que lamentan tener que vivir en este momento. María Julia, muchas gracias.